¿Qué está pasando ahora? ¿Y eso qué? Si no fuera por tus hijos, estarías fuera de esta casa Dales gracias a ellos, porque el contrato está a mi nombre Así que no hables demasiado Ya escuché suficiente y estoy harta Mañana, cuando me vaya, podrás ver la tele Por favor, no te pongas así conmigo, estás exagerando Alpay, ¿yo estoy exagerando? Alpay, resulta que tu exmujer de repente significa mucho para ti ¿Me pregunto por qué? ¡No te rías! Ya vi, nada te importa hasta que lo pierdes, me queda claro Deberías preocuparte más por nosotros que por la vida de Melek Soy muy bueno para merecer esto Defne, ¿qué estás haciendo? Un café, ¿quieres una taza? No, gracias Si tomo café se me quita el sueño ¿Cómo te fue? No me dijiste Llegaste temprano, ¿sí te divertiste? ¿En serio crees que me divertiría? ¿Qué? Lo vi ahí, él estaba con todos sus amigos Entonces intentó conversar conmigo Y fue cuando Adnan intervino Homer me preguntó que quién era él ¿Y qué pasó? Adnan me tomó de la mano y dijo que era mi novio para salir del aprieto ¿Cómo? Muy bien hecho Yo no lo veo bien hecho Defne, ni lo digas, solo te quiso ayudar Recuerda lo que hablamos, ¿no fuiste ahí para ponerlo en el lugar que él se merece? Ok, ¿ya olvidaste lo que te hizo? Te envió un mensaje de texto en frente del ayuntamiento y desapareció Agradecele a Adnan Fue un gran movimiento, Defne Es lo que deseábamos, Adnan te ayudó sin saberlo, fue maravilloso Salió a tu rescate de pronto, con gran naturalidad, ¿o no? Ay, Funda, pero... Es que todavía no puedo superar a Homer Defne, lo harás Despreocúpate, solo estás pensando en eso porque no tienes nada que hacer Escuché que mañana empiezas tus clases de solfeo No tendrás tiempo para pensar en esto Tómalo con calma Me voy a dormir Buenas noches Que descanses Hola, Funda ¿A dónde te diriges tan temprano? Te veo bastante arreglada hoy Supongo que no tomaste en serio lo que te dije anoche No estaré aquí en diez días hasta que nos casemos Ay, por favor, Funda Sigues con esas cosas El niño necesita a quien lo lleve a la escuela y quien lo recoja ¿Quién va a organizar eso? ¿Tú... ¿Tú lo vas a resolver, Alpine? Si ya no te importara la vida de Melek, esto nunca habría pasado ¿Por qué te ríes? ¿Eh? ¿Te da gusto lo que me está pasando? ¿En serio? Excelente No empieces ahora porque es demasiado temprano Tienes razón Llevarás a tu hermano a la escuela, ¿de acuerdo? Y pasarás por él en la noche ¿Algo más? Si te dejo sin quehacer, te irás con tu madre corriendo ¿Me quieres controlar con mi hermano? Lo dejaré y lo recogeré sin ningún conflicto Ya cuidé de él por años, papá ¿Eh?